Jalapa Una cantina Lo mejor de mi alma Va a sentirse de propita Pero el sol no regresa ¡Vaya, vaya! Noche de habitación De un hotel De carretera Con las gotas De lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama Ya desierta Es la mejor solución Para el dolor De cabeza Hoy intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Que a estas alturas De un último esfuerzo No valga la pena En los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa ¡Vamos a empezar! 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 de mi novia Popotitos Sus piernas suenan como un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Oh Popotitos tú eres un primor Pero bailas que da favor a mi Popotitos Yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la vestí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que cae la lluvia y no se va a mojar Oh Popotitos tú eres un primor Pero bailas que la favor a mi Popotitos Popotitos yo le di mi amor Vaya saber Vaya y despierte aparece a volar Y a mi Cineversa nunca va a llegar Con mi Popotito me voy a casar Y en adelante la voy a alimentar Oh Popotitos tú eres un primor Pero bailas que da favor a mi Popotitos Yo le di mi amor Caliente por favor Bueno, muchas gracias Eso, felicidades, felicidades Seguimos bailando con Paco Pineda de Guatemala Eso, felicidades El caballo Satero nos piden por ahí Vamos a ir complaciendo poquito a poquito Vamos a ir complaciendo probablemente poco a poquito Por aquí estamos preparando ya otro mix Bueno aquí Ángel está también estrenándose Por primera vez está tocando en un público Y es importante porque ahí va Bueno Y dejó de estudiar por irse con Paco Pineda a tocar Saludos a la gente de Nueva Concepción Claro que sí Bueno arriba Guatemala Por cierto Federalizado y claro Teco Jate allá en la costa Felicidades Eso a ver Eso, vamos a cambiar a un Paco para acá Para que nos ayude con esta canción El son A ver si le gusta bailar algo jaladito El son A ver si le gusta bailar algo jaladito Un poquito Se queda A ver si le gusta bailar algo jaladito 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 Y otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal hasta me hace llorar Hoy me pinto solo con mi voluntad Para amar a alguien de ilusión igual Y besaré a la rosa que he de regalar A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión que invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea maldad Por esa vida mía dime dónde estás Qué número de ganas de tus labios besar Por esa vida mía dime dónde estás Qué número de ganas de tu cuerpo abrazar Por esa vida mía dime dónde estás Qué número de ganas de tus labios besar Por esa vida mía dime dónde estás Qué número de ganas de tu cuerpo abrazar Te vas a dar Música 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 Gracias por ver el video. Y otra vez salgo en busca de un sincero amor, tengo fe que hoy mi suerte sea mucho de edad que me hace mal hasta me hace llorar. Hoy me pinto solo con mi voluntad para amar a alguien de ilusión igual. Y besaré una rosa que he de regalar a la mujer que me gusta y me haga suspirar. La ilusión que invade aquí en mi corazón de encontrar ahora una buena razón. Tienen que saber que no quiero jugar y aborrezco todo lo que sea maldad. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tus labios besar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tu cuerpo abrazar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tus labios besar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tu cuerpo abrazar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tu cuerpo abrazar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tu cuerpo abrazar. Por esa vida mía dime dónde estás, que no me rode ganas de tu cuerpo abrazar. Y tú aquí tal día, tal día más me querrás. Por abril o para mayo veré. Y te ofrezco la primera prueba de amor. Para abril o para mayo vendrás. Un poquito de coraje y me besarás. ¡Adiós, a veras! Gracias, gracias. ¡Adiós, a veras! ¡Adiós, a veras! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Que las cerezas están maduras eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios reposará Y tu boquita día tras día más me querrá Para abril o para mayo veré Que fresca es la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Un poquito de coraje y me besarás Vivir sinceramente a tu lado enamorado ¿Cómo iba a imaginar que en el camino me dejaras olvidado? Si eras el pecado que en mi vida siempre había esperado Si vieras cuarto Me está costando haberte conocido Si vieras cuarto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo pues tú sabes que es un corazón querido Si vieras cuarto ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Si vieras cuarto Si vieras cuarto Si vieras cuarto Me está costando haberte conocido Deseo que en mi vida siempre Deseo que lo que estoy sintiendo ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema Conmigo no hay problema Te perdono pero por favor te pido Que nunca hagas lo mismo pues tú sabes que es un corazón querido Que nunca hagas lo mismo pues tú sabes que es un corazón querido